qué onda plebes ahora les traigo un vídeo de orientación plebes esta es ya que varias personas ya me han preguntado que si cómo pueden saber en qué tono está su acordeón bien en esta en este vídeo van a poder saber en qué tono está su acordeón yo les voy a decir cómo bien voy a hacer algo muy sencillo para que puedan detectar bien el acordeón es cuestión solamente que tengan poquito oído nada más plebes bien yo les voy a tocar una pisada y ustedes van a hacer lo mismo y yo les voy a decir en qué tono está su acordeón bien ustedes van a tocar este este esta pisada que sería aquí esta de aquí no le voy a jalar para que no escuchen nada va a ser aquí va a ser aquí y va a hacer aquí bien lo voy a hacer para los cuatro acordeones para el acordeón de sol para el acordeón de fa para el acordeón de mí y para el acordeón de la porque hay hay unos acordeones que también están en tono de la bien son los los tres acordeones principales que es el de sol mi y fa y también lo voy a explicar en el de tono de la bien entonces vamos a pisar estos botones sería aquí aquí y aquí estos tres este este y este chéquenlo bien esto entonces ahora voy a voy a darme vuelta y ustedes van a escuchar escuchen lo que lo como va a sonar mi acordeón si su acordeón pisando esas esos botones y le jalan suena así si suena así es un acordeón de sol plebes si suena así escuchen bien si suena así ustedes pisando estos tres botones es acordeón de sol plebes así ahora si suena así ahora si suena así escuchen bien este sonido es del acordeón de fa si su acordeón suena así entonces su acordeón está en tono de fa ahora ustedes toquen los mismos botones y si su acordeón suena así su acordeón está en tono de mi su acordeón está en tono de mi acordeón de fa acordeón de sol acordeón de sol acordeón de fa acordeón de fa y acordeón de mi bien plebes eso es todo espero les haya gustado de verdad les suplico esta vez plebes si les sirvió el vídeo si pudieron saber en qué tono está su acordeón me lo dejan saber en las en los comentarios por favor la verdad y apóyenlo mucho con el con los likes para que nuevas personas que son nuevas aprendiendo este instrumento tan hermoso puedan saber en qué tono está su acordeón y también les sirve a los que ya sabían según para comprobar que si están en el acordeón en el tono que ustedes creían que estaban bien es todo plebes espero les haya gustado si es así ya saben con qué me pueden apoyar ahí estamos su compa jorge choa echenle un chingo de ganas al acordeón plebes